El primer libro de Samuel Comienzo del primer libro de Samuel Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elkaná, hijo de Yeroján, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efraínita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al señor de los ejércitos en Siló, donde estaban de sacerdotes del señor los dos hijos de Elí, Jofní y Fines. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que Ana le daba sólo una ración. Y eso que la quería, pero el señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla, porque el señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año, siempre que subía al templo del señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y el Caná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, señor. Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.